TeleHit, TeleHit Urbano y Vandamax se renuevan. Este 2020 estos importantes canales traen grandes sorpresas para Latinoamérica. Nueva imagen, nueva programación y grandes sorpresas para Guatemala. Estuvimos platicando en exclusiva y esto fue lo que nos contaron. Saludos desde Guatemala, mi nombre es Donald Palencia, saludos a todos los que forman esta evolución de TeleHit y Vandamax y pues ya estaba escuchando que iba a haber una posibilidad de que en TeleHit vayan a poder participar personas de Guatemala en un programa de talentos. Quisiera que me cuenten un poquito más de este proyecto para que más gente de Guatemala se entere cómo participar y cómo ser parte de este show también. Pues Andy, tú sabes quiénes están por allá, ¿no? Claro, por allá tenemos a Gaby que es locutora en La Mega 107.7 y Carlos que es periodista del canal Guatevisión. Es un orgullo y un honor poder contar con gente experimentada y que se encuentra por allá en Guatemala. También enviamos muchos saludos y efectivamente tendremos un programa en el que como vieron al principio del video se buscarán talentos y eso es muy importante para nosotros porque se abren ventanas y en esta ocasión es eso. Buscar esa gente que pide una oportunidad y TeleHit se va a fijar en todas esas personas que posiblemente sean estrellas en un futuro y que mejor y si se puede que comiencen con nosotros, Carlos, Lalo. Así es. Bueno, pues sí. Buenísimo, buenísimo. Todos los éxitos del mundo hasta Guatemala y pues TeleHit Vandamax, canales muy queridos por este país. Gracias. Gracias. Carlos Guerrero y Gaby Asturias se integran a la familia de TeleHit y muy pronto sabremos cómo disfrutar de este espectacular show preparado para Guatemala. Mantente atento porque siempre detendemos todos los detalles de tus artistas favoritos. Y no olvides incorporarte a nuestra gran familia digital. Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram. ¡Suscríbete al canal!